Buenas tardes amigos televidentes, este es el avance informativo de USAB Noticias Chimbote. Vicky fuera de Río Santa. El movimiento regional Río Santa Cadoloso suspendió temporalmente a la prófuga exalcaldesa Victoria Espinosa del cargo de la Secretaría General, esto luego que la exactoridad solicitara a través de una carta escrita desde la clandestinidad. Tras compromiso de pago, después de más de tres meses, los trabajadores de la subregión pacífico suspendieron su huelga indefinida, luego que el gobernador regional Waldo Río Salcedo se comprometió a pagarles al menos un 40% de la deuda por concepto de incentivos laborales. Temen por su salud, preocupados se encuentra los vecinos del asentamiento humano Villahermosa por la instalación de una antena de telefonía en la zona, ellos temen que la radiación de puedan afectar su salud, por lo que exigieron al municipio tome acciones al respecto. Detenidos con droga. Con 293 quetes de pasta básica de cocaína, fueron detenidos tres presuntos microcomerciadores de droga, tras un presunto operativo inopinado que realizaron los efectivos de la Dinoes en Nuevo Chimbote. En el desarrollo de estas y otras informaciones, hoy la edición central de Usobe Noticias Chimbote sigue disfrutando en nuestra promoción. Permiso.